La H recomendación de esta semana, Mariana. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Gracias. Ahora sí nos traes libro. Ahora traigo un libro que tú ya conoces. Pues claro, Emiliano, que le mandamos besos a nuestro querido Emiliano Monge. Claro que sí. Esta es la nueva novela de Monge, se llama No contar todo. Es una novela extraordinaria, Yuri. De verdad te puedo decir que es lo mejor que he leído de Monge, pero es lo mejor que he leído este año también. Es la historia de su familia, la historia real. Es decir, empieza con una anécdota que es que su abuelo finge su muerte. Él se compra un cadáver. Se hace el muertito, literal. Se pone la pistola, le pone el cadáver a la pistola y dinamita el coche. Y se escapa. Y a partir de ahí, Emiliano construye la historia de su familia. De cómo después el propio papá de Emiliano tuvo su momento de huida y de cómo el mismo Emiliano, digamos el tercer personaje principal, también en algún momento se fue. Entonces, habla de la condición de ser monje, que no es una cosa sencilla, y habla de cómo también a partir de estas historias, el México que vivió, el tipo de familia en la que vivió, cómo fueron educados él y sus hermanos, cómo vivieron el abandono también del padre, y luego recuperar... Una indagación muy interesante también de la condición de lo masculino, ¿no?, a partir de esta novela, por supuesto. De lo masculino y de lo machista también, ¿sabes? Entonces, eso era importante. Y uno de los grandes méritos de Emiliano Monge es que él, teniendo una historia que era lo suficientemente buena como para contarla de manera lineal, él escogió diferentes voces y diferentes formas de contar cada una de las historias. Una es a través de un diario, otra es a través de una especie de diálogo con su papá. En este diálogo no escuchamos la voz de Emiliano, lo cual es un recurso que me pareció extraordinario. Y otra es una especie de tercera persona que cuenta su infancia y su adolescencia. Te mueres de risa, te conmueves, lloras, te vuelves a reír. O sea, de verdad es una novela que te deja como si te hubiera pasado un huracán. Bueno, de por sí, Emiliano, que tiene esta pluma que es siempre arrasadora, y las tierras arrasadas, por ejemplo, hablando, ¿no? Tal cual, sí. Qué locura de novela. Y ahora regresa con esto que es una novela tan íntima, porque eso es una novela muy íntima y muy valiente. Se encueró él y los encueró a todos. Pues, y no nada más a todos los de su familia, sino a todos los del sexo masculino en este país. En algún momento se puede decir, pues, todos caben, ¿eh? Todos, todos, todos. Todos caben. Oye, H, muchas gracias. Gracias, mi Yuri. Qué maravilla. Oye, ¿caldo de cultivo? Caldo de cultivo el próximo domingo con un personajazo que es David Keenan, un escritor escocés que tiene un libro que se llama Memorial Device en sexto piso. No se lo pierdan. Es como tener un pirata en casa. Qué maravilla, pues, te vamos a ver, mi queridísima Mariana H. Gracias, mi Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.